Yo soy Vicente Fernández Vivir en el mundo Con una ilusión Es loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Este gallo canta extraordinario Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Sin Dios contigo Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Arjadar! ¡Por fin! ¡Por fin apareció Vicente! ¡Por fin apareció Vicente! No buscamos tanto Aparecían aquí Se instalaban en el escenario Antofagasta Concepción Exacto No llegaban Miren Puras cuchufletas Cuando usted entró y dijo Mire fíjese que mi señora me quiere Y me mandó para acá Y dice que yo soy Vicente Fernández Ya otra cuchufleta más Mire usted tiene una gran cualidad Fíjese que usted entendió perfectamente bien Este concurso Y no me cabe duda Que a él le gusta a usted Usted debe tener un referente Con él ahí Porque Vicente Fernández Tiene la particularidad De achicar De achicar De matizar Para que la gente entienda Matizar Achica, achica, achica la voz Y después viene con Tuti Y lanza el bozarón ¡Qué bueno! Usted le sacó la película Pero estupendo Usted no ¿Qué quiere que le diga? Pasa de todas maneras A la segunda etapa Muchas gracias Es como un tsunami Alejandro Me cuesta creer Que no tengas estudios de canto ¿No has estudiado nunca? No, nunca Nunca ¿Todo es natural? ¿Todo te nace? Sí Empecé a cantar la música folclórica Allá en Iquique Cuando vivía en Iquique Hace Hace 10 años atrás Me crié allá en Iquique Soy serenense en nacimiento Pero he criado en Iquique Y llegué acá Y por mi familia que vive en el campo Me metí en el estilo mexicano Alejandro Un perfecto uso del micrófono Además En las voces potentes En las partes fuertes En los matices extraordinarios Pocas veces Nos habíamos tocado enfrentar En los castings Con un Vicente Fernández Tan perfecto Pasa soplado A la final del programa Muchas gracias Alejandro Muy bien Alejandro Te felicito Lo haces increíble Todo Me sumo Todo lo que han dicho Mis colegas Pasas a la siguiente etapa Muchas gracias Hasta luego Aplausos Aplausos